Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez nos acompaña mi amigo Shiro, Dark Weapon. Hola a todos, soy Shiro y muchas gracias por dejarme estar acá. Bueno, a ti fue tu idea esta, así que igual gracias. También vamos a ver la segunda parte de este video en su canal por si la quieren ver. Pero primero, ¿cómo va a ser esto? Van a ser nuestras expectativas, lo que tenemos, esperemos ver en el anime de Fetrian Order Babilonia que va a salir en octubre. En este canal vamos a dividirlo en tres puntos y en el canal de Shiro en otros tres puntos. Aquí vamos a tratar los puntos de adaptación, referencias y música. Y en su canal vamos a tratar personajes, animación y peleas. Como primer punto, como mencioné, tenemos adaptación. Yo acabo de ver el capítulo 0, que acaba de salir de este file de la Order Babilonia. Y como adaptación tenía miedo, pues es la última... Bueno, como adaptación ya empezaron un poco mal, porque están adaptando la última singularidad y saltándose todas las demás. Claro, no tiene sentido, porque, o sea, si tienes las dos últimas singularidades por sacar al mismo tiempo, pues primero saca Camelot y luego saca Babilonia, ¿no? O sea, primero sacas Babilonia y después Camelot, no tiene ningún sentido. Sí, también ese, en el orden que adaptaron estas dos también, fue como que, ¿por qué lo hacen así? Sí, pero viendo el capítulo 0, hacen un recopilatorio cortito, al menos de las otras singularidades desde Foyuki. Incluso metieron Camelot, spoileando un poco lo que va a tratar las películas. No es juego de juego, sino en juego de juego no se entiende realmente mucho lo que está tratando. Pero como capítulo 0, para dar un pequeño resumen, me gustó, pero como adaptación sí se quedó un poco mal con esto al inicio. ¿Qué opinas de esta adaptación y cómo lo están haciendo? Sí, yo no he visto el capítulo todavía porque está en inglés y yo quiero entender lo que dice todo, pero he visto algunas imágenes y creo que me ha parecido más o menos, solamente que tengo que ver el capítulo completo para tener toda una idea, ¿no? Pero bien, Babilonia es muy largo, eso queda claro, aún no han dicho cuántos capítulos tendrá, aunque creo que tampoco nos lo van a decir. O sea, yo creo que serán unos 24 capítulos, o sea, eso estaría bien porque en tan solo 12 se recortaría muchas escenas y personalmente no quedaría bien. En cambio, si es como digo, o sea, 24 capítulos pues adaptarían todo, o al menos casi todo. Lo que sí quiero ver es sobre la invocación de Ishtar, como bien sabemos el contenedor será una rindosa acá de otro multiverso ajeno a las tres rutas de PS9. Y bueno, he hecho también un video hablando sobre los multiversos, así que para que se ayuden también de eso, porque hay mucha gente que no sabe muy bien, piensa que esa rindosa que es una de las tres rutas y no, es otra rindosa acá diferente. O sea, esa rind que invocan, desaparece en su mundo y pues habrá pasado que se estarán preguntando dónde está o qué pasó, nunca lo explican, pero pues me dio risa. A poco se sabe en qué punto de su historia desapareció, quizás antes de conocer a Shiro, o tal vez después, o durante, pero bueno, vamos a estar. Pues bueno, al menos tiene la edad de lo que se nota en el Face Tainite, así que puede ser antes o poco después o durante. Y luego tenemos las referencias, referencias pues como ya hicieron referencias a muchas cosas en este capítulo, pues todas las singularidades, referencias pues se quedaron bien bastante. Bien referencias en lo que va a ser adaptado del juego. Unas referencias o cosas que quiero ver, como eso de Ishtar, a ver cómo le hacen para aplicar cómo le invocan o que nomás salga ya invocada, ritual, y no ponen de su mundo mucho, que no expliquen mucho realmente. Pues las referencias de las otras singularidades estuvieron bastante bien. También con lo que decías, con respecto a lo de Ishtar, quiero ver, o sea, con respecto a las referencias que pongan, es que Rin es invocada. A mí me quiero, con referencias también, creo que se hacen algunas referencias a la cultura azteca. Creo que vamos a ver algunas referencias a la cultura azteca por parte de Quetzal y... Es un niño de las tres diosas, la niñanza de las tres diosas, ¿verdad? Es el cuarto. Sí, no es medio raro, pero solamente le diré Quetzal. Bien, y con también lo que es Facebook o Ilonia, creo que un poco que Ishtar, para que se haga alguna idea, Ishtar llega a ser algo así como Sean en Saint Seiya de la saga de Hades. Es una situación casi igual, que supongo que habrá algún que otro guiño a otras series de Hades por parte de Gilgamesh o de Amakusa Shiro, quien también deberían aparecer. Deberían de salir tal menos como contando una narración, porque ya están muertos cuando Ritsuka y Mashiach llegan, ya están, ya no están, pues. Deberían, los mencionan, así que deberían de darles un poco de animación, ver qué les pasó a los personajes. La música, de la música espero, pues primero que nada, Opening. Todo para que un anime me guste más, el Opening siempre ha sido un punto muy importante. Si el Opening es buena, me termina hippieando más y pues espero con más ganas cada semana. Me emociona más, obviamente. Igual si lo ponen en alguna pelea o tema de fondo en alguna parte. También eso me gusta mucho como detalle. Aunque en Fate no suelen hacer mucho esto. Si el Opening da para la sensación de acción, ojalá sí. Creo que esta temporada, o más bien esta singularidad es la pelea tras pelea tras pelea tras pelea. Era muy, muy, muy loco el final, puras peleas. Espero que la música también tenga toque o hagan un tipo remake como lo hicieron con el tema de Miya, de la novela. Pusieron la pelea de Unlimus Weiburg, de Shiro contra Archer. Un tipo así de remix o... En el capítulo 0 no apareció el Opening, así como aparecen otros animes que siempre aparecen el Opening al final. No, en los créditos pusieron una canción, pero era medio, medio calmada como para hacer un Opening. Era el ending o no sé, tal vez. Pues no lo leí, me salté los créditos al final. La canción era muy calmada para hacer el Opening. Bueno, yo con respecto a la música, yo quiero escuchar un buen opening y un buen ending. O sea, la banda sonora y los soundtracks es opcional para mí. Pero bueno, a la hora de criticar un anime, yo siempre tomo en cuenta estos dos, el Opening y el End. Como por ejemplo, el anime de Lord El Meloy, su Opening no me gusta para nada. ¿Qué? ¿Por qué? No, es que son melodías. Es que personalmente a mí me gusta que un Opening, la letra, que lo canta. ¿Por qué? Y que foro se oye una melodía fuerte. De Lord El Meloy, el Opening de Lord El Meloy, mejor pasaría como Ending. Acaba de resaltar que su Ending es precioso, de Lord El Meloy. Ese sí me encantó. Pero como que el Opening se quedó un poco corto con Lord El Meloy. Como esto quiero decir que, de Frigo, Babilonia, no quiero que pase lo mismo. Que haya un poco más de acción, un poco, quizá un poco de rock o algo parecido. Canté Lisa o Aimer, estaría muy bueno que lo canten alguna de ellas dos. Esa es la de que hace el primero de Fate Zero y pues Aimer ya la conocemos. La de Shane y todos los temas de Heaven's Feel. Aimer Lisa es una gran cantante. Me encantan muchas canciones de ella. Bueno, retomando un poco lo del Opening de Lord El Meloy, sí me decepcioné un poquito. Eso de que no tuviera vocales, porque desde que sacaron los trailers ya a mí me gustó la tonada. Dije, ah, pues con vocal va a sonar muy bien, pero llegó y no tenía, sino un poco, pero sí me gustó bastante. Aparte, viendo, queda bastante bien con lo que trata Lord Meloy, que es un detective que resuelve casos mágicos. Tiene mucho ese toque, el Opening, al menos eso creo yo. Sí, como melodía está bien, pero, o sea, yo también quiero que haya, que lo canten. Sí, esos serían los tres puntos en este canal. ¿Ustedes qué opinan o qué esperan de la adaptación, las referencias, música? Están esperando exactamente de este anime en que va a salir. En el capítulo 0, ¿cuáles fueron sus reacciones? Eso sería todo, gracias por acompañarme, Shiro. Bueno, la segunda parte va a estar en la descripción y se los dejo también al final de este video y en las tarjetitas de arriba. Que lo vayan a checarlo. Y sí, eso sería todo, si el video les gustó, denle like, comenten todas sus opiniones. Dejo todo esto en la descripción y mis redes sociales. Compártelo y suscríbete. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!